Junk Box Hola, bienvenidos de nuevo al consultorio sexológico del Dr. X. Buenas noches. Doctor, tengo una vecina con la que me llevo muy bien. Quedamos para tomar el té juntas, para dar de comer a las palomas juntas. En la sala de baile siempre bailamos juntas. También vamos al lavabo juntas. Y quería saber... Sí, dime. ¿Hasta qué punto puedo relacionarme con una mujer sin que se considere lesbianismo? Ah, el lesbianismo. A menudo, el hombre tiene una visión algo distorsionada del amor entre mujeres. La palabra lesbiana proviene de la isla griega de Lesbos, donde las mujeres mantenían relaciones entre ellas, arreglaban camiones de 16 ruedas y veían películas de Jodie Foster. Pero no caigamos en el estereotipo. Hay tantos tipos de lesbiana como tipos de mujer y como tipos de hombre. Dime, amiga, ¿has hecho algo con tu vecina que se pueda considerar lesbianismo? Ayer fuimos a cazar jabalíes. Ya, pero eso no quiere decir nada. Bueno, y a veces nos comemos las tetas. Pero eso es normal, ¿no? ¿A quién no le gustan las tetas? Todos somos amamantados cuando nacemos, ¿no? Eh, bueno, sí. Y alguna vez también hacemos el amor, pero usamos un arnés con un dildo de látex negro. Eso es casi como hacerlo con un hombre, ¿no? Eh, bueno, hacerlo con una mujer tampoco tiene nada malo. ¿Pero usted está loco? Hacerlo con una mujer. Me ha visto cara de pervertida sinvergüenza. Vaya, parece que no se lo ha tomado nada bien. En fin, la semana que viene aprenderemos a acertar cuando regalamos juguetes sexuales. Oh, ¿esto es para mí? Muchas gracias, Lu.